Los capitales vuelven a sentir Esa tristeza del amor de la vieja molienda En el etardo de la noche parece decir Cuando la tarde la mide serena en la sombra En la títulos capitales vuelven a sentir Esa tristeza del amor de la vieja molienda En el etardo de la noche parece decir Una pena de amor, una tristeza Lleva el samba a Manuel en su amargura Pasa la noche cantado moliendo café Cuando la tarde la mide serena en la sombra En la títulos capitales vuelven a sentir Esa tristeza del amor de la vieja molienda En el etardo de la noche parece decir Una pena de amor, una tristeza Lleva el samba a Manuel en su amargura Pasa la noche cantado moliendo café Cuando la tarde la mide serena en la sombra En la títulos capitales vuelven a sentir Esa tristeza del amor de la vieja molienda En el etardo de la noche parece decir Una pena de amor, una tristeza Lleva el samba a Manuel en su amargura Pasa la noche cansado moliendo café Cuando la tarde la mide serena en la sombra En la títulos capitales vuelven a sentir Esa tristeza del amor de la vieja molienda En el etardo de la noche parece decir Una pena de amor, una tristeza Lleva el samba a Manuel en su amargura Pasa la noche cansado moliendo café